El Gatito Coté presenta Yo soy el gatito, el gatito cartero A todos mis amigos paquetes yo entrego Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Buen día gallinita, aquí llegó el cartero Le traigo su paquete que viene del correo Que maíz tan grande y delicioso A la gallina le gusta mucho Gracias gatito cartero Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Patito pequeñito, aquí llegó el cartero Te traigo tu paquete que viene del correo Voy descargando rápido para el patito Miren, es un saco entero de grano Gracias gatito cartero Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Blanca ovejita, aquí llegó el cartero Te traigo tu paquete que viene del correo Miren, es una rueda de heno Miren, es una rueda de heno para la oveja Su favorita, ya la está saboreando Gracias gatito cartero Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Dulce conejito, aquí llegó el cartero Dulce conejito, aquí llegó el cartero Te traigo tu paquete que viene del correo Bien, veamos Vaya, que zanahoria tan grande y deliciosa Para que coma el conejito Gracias gatito cartero Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Perrito, buenos días Aquí llegó el cartero Te traigo tu paquete que viene del correo ¿Qué será esta vez? ¡Guau! Es un hueso delicioso para el perrito ¡Miren que contento está! Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Señora vaquita, aquí llegó el cartero Le traigo su paquete que viene del correo ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Guau! Vean esta remolacha Dulce y púrpura para la vaca Está feliz porque le encanta Gracias gatito cartero Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión Del destinatario del paquete en cuestión ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Guau! Vean esta remolacha Te traigo tu paquete Te traigo tu paquete que viene del correo ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Claro! Leche fresca Que a todos los gatitos nos encanta ¡Guau! Vean esta remolacha Conduciendo rápido hasta la dirección Del destinatario del paquete en cuestión ¡Guau! Vean esta remolacha ¡Guau! Vean esta remolacha Gracias por ver el video.